TREBOR BOWELL PERREA EN GRANDE AL NIÑO FERNANDO TATIS JUNIOR Pero el ministro Manny Machado le calla la boca El crecimiento a tal magnitud en cada enfrentamiento entre los equipos californianos Inicia en primera instancia con un Manny Machado bajo el ojo del huracán Quien luego de jugar una temporada con los Doyle en la MLB Pasó a firmar un acuerdo multimillonario con los padres de San Diego Llegando a manifestar incluso que los padres serían campeones de la serie mundial Primero que los Doyle, algo que no se cumplió Luego de que Trevor Bauer mandara varios mensajes para Manny Machado en temporada muerta Por fin llegó el gran enfrentamiento Está claro que Bauer tuvo una gran salida Pero el ministro de defensa le ganó la batalla Aunque Bauer no se fue sin perrear el niño de República Dominicana, Fernando Tati Jr. Manny Machado y el lanzador de los Doyle, Trevor Bauer Quienes han creado un tipo de vínculo tóxico Principalmente por lo dominante que ha sido Machado en sus turnos contra Bauer Hecho que aún más ha llevado esta rivalidad a la polémica entre la afición del rey de los deportes Unos de los grandes momentos de Bauer fue cuando enfrentó a Tati Jr. lanzándole su recta hasta 99 millas por hora y le propinó un tremendo ponche a Tati Jr. Bauer se encontraba ganando el juego en ese momento Se gozó su lanzamiento y su ponche en gran manera que al bajar del montículo pegó un tremendo grito de alegría Aquí te dejo los videos de lo que pasó entre los enfrentamientos de Manny Machado y Fernando Tati Jr. contra el controversial Trevor Bauer Dios te bendiga, bendiciones, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes cada uno de nuestros videos ¡Suscríbete a este canal! Did you notice what Bauer did right there against Jake? He hit the homerun on the first Whoa, down to one knee with that cut Yeah You know, if Fernando feels okay after that cut, I think he's good Good to go Swing and a miss and he got a piece Fouled it off, fouled it off, did get just a piece 2-2 That's ball three One of the nicest people you'll ever come receive that first award Swing and a miss and Tatis strikes out That ends the sixth, takes us to the seventh And he signed for Trevor, we can tell you about that in a minute if you want And keep throwing me heaters so I can keep getting hot He's got a base hit here Looking for the off speed on that one against the base hit guys Manny wins that one, goes out and gets this pitch about belt buckle high through the 5.5 hole Under his hits Under his hits Between last night and today 11 for 18 Strike one On the slider Waved at that pitch, badly fooled 2-2 Ball three, full count Pay off pitch And it's on the ground By Turner at third, very quickly and into left And aboard is Manny's loved hitting the fastball often Guy's the limit And keep throwing me heaters so I can keep getting hot He's got a base hit here That one against the base hit guys Manny wins that one That was a hot shot and skipped elect permission Manny wins that one That was average All fried Besides What Vho Trained Top Small Move From Four Come C Why Five What ¡Suscríbete!